Ahí van las pre-campañas entre conflictos, sorpresas y hasta detalles chuscos. Hubo un encontronazo entre Xochitl Galvez y su mentor, el expresidente Vicente Fox, a propósito de una referencia misógina de Fox a Mariana Rodríguez, la esposa de Samuel García, el candidato de Movimiento Ciudadano. Al parecer Fox canceló, o se la cancelaron, la cuenta en X en Twitter. Xochitl sigue teniendo problemas, se le olvidó por unos momentos el título de su propio libro en el Festival Internacional del Libro de Guadalajara. Fue un detalle chusco, pero sus oponentes no se lo perdonaron. Por su lado, Claudia Chemban dio a conocer a su equipo de pre-campaña. Son cinco mujeres y cinco hombres. Incorporó a los aspirantes a la presidencia con los que compitió. Marcelo Ebrard no asistió a la presentación, pero Claudia sumó a su equipo a un marcialista de hueso colorado, a Jesús Valdés Peña. Sí estuvo presente Adán Augusto López Hernández. Figuran en el equipo Mario Delgado, Adán Augusto y Gerardo Fernández Noroña, Ricardo Monreal, las cinco mujeres son Ciclal y Hernández, secretaria general de Morena, Renata Turrent, por ahora será el enlace con un grupo de notables que será presentado la próxima semana, Regina Orozco, Estela Damián. Resucitó Tatiana Cloutier, que había quedado fuera del ajo desde que renunció a la Secretaría de Economía. Será la coordinadora de voceros. Como les digo, Claudia presentará a otro grupo de colaboradores la próxima semana, en la que estarán incluidos el exministro de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, y el exjefe de seguridad, Omar García Harfuch. Comenzó el futurismo. ¿En qué posiciones del gobierno quedarán estos personajes si Claudia gana las elecciones, como parece que sucederá según las encuestas? Bueno, primero tendrán que sobrevivir a las duras pruebas de la campaña, a las intrigas, al fuego, amigo. En el arranque de la pre-campaña, Claudia sigue en primer lugar, en segundo Xochitl, en tercero Samuel, pero Samuel dice que ya desbancó a Xochitl y le corresponde el segundo lugar. Amigas y amigos del ONCE, pásenla bien, cuídense mucho. Soy Enrique Galván Ochoa.